Venimos a presentarnos nuevamente para recordar que nos seguimos juntando, que a partir de la semana que viene nos vamos a trasladar a la escuela normal de 17.30 a 19.30, como siempre, que seguimos en la lucha contra nuestra enfermedad, que estamos peleando todos juntos contra la obesidad. Y bueno, eso venimos a invitar para que se acerquen a participar. Un grupo que recordemos, nunca está de más, recordar qué días se reúnen ustedes. Y bueno, van a mantener este horario, pero cambien, me decía, solamente del lugar físico donde se van a hacer las reuniones. Sí, nos seguimos reuniendo los miércoles, todos los miércoles, llueva, no llueva, esté lindo el tiempo, nos reunimos de 17.30 a 19.30. Lo único que hacemos es, nos cambiamos a la normal, a la escuela normal de acá de Puerto Rico. Bueno, como siempre es abierto para aquellos que consideran necesario acercarse y compartir de alguna forma también todo lo que es esta idea o esta filosofía que se intenta transmitir. Sí, tiene un costo mínimo de 40 pesos, que es con lo que nosotros nos mantenemos, que es las limpiezas, fotocopias, que sirve para solventar esos gastos. Y más que una filosofía, es una lucha contra nuestra enfermedad, que es la obesidad, que es un problema que hay en todo el mundo y que realmente yo llevo bajado 30 kilos gracias al plan alimentario y a la contención del grupo de ALCO. Yo soy del grupo ALCO Puerto Rico, pertenezco hace cuatro meses y venimos a invitar a toda la comunidad de Puerto Rico en la caminata nacional que se organizará el domingo 18 de noviembre, saliendo de la municipalidad a las 7.30 de la mañana hasta la Plaza La Madre. Bueno, una actividad que es habitual dentro del grupo ALCO, como parte de actividades recreativas, ya han organizado en varias oportunidades aquí en Puerto Rico. Y esta, no sé si es la primera vez, pero seguramente debe ser una actividad que está dentro de la agenda, que lo hacen simultáneamente. Y creo que ya dos veces salió. Bueno, yo hace cinco meses recién que estoy, así que soy media novata, pero a Dios gracias, he bajado unos kilos ya, así que le invitamos muy especialmente a toda la comunidad de Puerto Rico, porque sabemos que casi todos tenemos este problema. Bien, y esto para reiterar entonces el lugar donde se van a estar congregando, donde se van a juntar y a partir de qué horario, decías Margarita. En frente a la municipalidad, el domingo 18 de noviembre, a partir de las 7.30 de la mañana, le esperamos a todos para caminar.